Banco del País patrocitó la reimpresión del libro Bordeando la Costa del cantautor Guillermo Anderson e hizo la entrega de mil ejemplares a su familia, los cuales tendrán como lugar de comercialización los centros educativos. Que lo mantengamos vivo entre nosotros, que vivamos de sus ejemplos. En este caso, Bordeando la Costa, uno de sus trabajos, tal como se explicó ahí, nosotros tiempo atrás patrocinamos su impresión y sentimos que era muy apropiado, como parte del esfuerzo de diseminar su mensaje, recurrir a una reimpresión de mil ejemplares para que se distribuyan en las escuelas aquí de la zona y que más hondureños tengan la oportunidad de conocer su trabajo. Se ha dicho en este caso la participación de la institución bancaria muy importante, no solamente de poderlos empaquetar y enviárselos a casa, sino darle realmente en este espacio ese reconocimiento y en especial a esta familia. Pues así es, como tú lo señalas, es difícil no emocionarse, especialmente cuando tan reciente el deceso del amigo y se siente el amor de su familia y el vacío que nos ha dejado y pues las palabras vienen del corazón. Los fondos generados se destinarán en su totalidad al hogar del artista, pero ¿qué temática aborda el libro Bordeando la Costa? Este es un texto de cuentos, de relatos, escrito por Guillermo en un par de periodos de su vida, sobre todo después de que él visitó, por eso el título del libro, La Costa Hondureña, comprendiendo desde toda esta área, Ceiba, a Ratán, a la Mosquitia particularmente, en donde él observó la naturaleza nuestra, la flora, la fauna y creó unos personajes que para los niños y para los jóvenes van a ser interesantísimos, que son los pequeños animales, insectos y diversas formas de la fauna nuestra y de la naturaleza a los que él les da vida, como pequeños personajes incluso dentro del texto. Y la maravilla que tiene el libro es que es grato de leer, poético, prácticamente poético, y además sobre todo dedicado a Honduras, que es una admiración por nuestra naturaleza y por nuestra gente que siempre tuvo en su vida. El evento fue realizado por Van País Frente al Mar, mismo que inspiró varias de sus piezas literarias y también musicales. El agradecimiento que todos tenemos, toda la familia de Guillermo, todos los que lo queremos, porque nos damos cuenta que ese amor no es exclusivo de su familia, sino que todo el que lo conoció, todo el que escuchó su música, también nos acompaña en ese cariño especial que Guillermo despertaba. Y hoy muy satisfechos, ¿verdad?, que una empresa, un banco como Van País, se tome a bien ayudarnos a continuar ese legado que Guillermo deja, que lo deja para todo el que quiera abrir ese libro, ¿verdad? Y allí están sus historias, que me parece a mí que cualquiera que tenga un poco de curiosidad de por qué Guillermo escribía sobre lo que escribía, puede encontrar respuestas en ese librito. Es un librito fácil de leer, entretenido, y como nos recordaba ahora el señor Julio Escoto, tanto las ilustraciones, ¿verdad?, como la diagramación, eso también fueron hechas por Guillermo. Entonces, no solo es lo escrito, también las ilustraciones son de Guillermo y Van País. Nos está haciendo a nosotros como familia y a Honduras, en general, un bello regalo, reimprimiendo este libro que ya estaba agotado. José Cruz, Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.